¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Disculpes, recuerda que todas sus intenciones son muy buenas. Tus padres lo hacen porque es la mejor opción que han encontrado para ti, para que puedas seguir estudiando. Ya, ok, ok. Yo voy a hablar con los tíos para que tú puedas conversar más tiempo con tus amigos, ¿de acuerdo? Y tú vas a confiar en ellos y en su decisión. Y es normal que te sientas así. Es parte de la adolescencia, es parte de crecer. No, 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 no. Crecer no tiene nada de malo. Crecer es chévere. Tranquila, sí. Todo va a estar bien. Mándale saludos a la familia, ¿sí? Ya, está bien. No los culpes más. Yo los llamo para saludarlos, ¿sí? Ok, un beso. ¡Chao, chao! ¡Ay, la adolescencia! ¿Qué aconteció? ¿Qué le pasó a Cristinita? Se le oía en todo un drama. Lo que ha sucedido es que está forzada a vivir muchos cambios. En pocos meses ha tenido que dejar de ir al colegio de forma presencial. Y cuando se adaptó a la educación virtual, ¡pum! Hay que cambiar de colegio otra vez. ¡Guau! Son demasiados cambios. Pero ella es una chica inteligente. Va a saber adaptarse muy bien. Bueno, además de la inteligencia, los seres humanos también tenemos emociones. Y la adolescencia es la etapa más revolucionaria del mundo emocional de las personas. Por eso no es tan sencillo. ¡Ay! Ustedes, los seres humanos, son tan complejos. Disculpen, chicas y chicos. Yo sé que ustedes, al igual que mi prima Cristina, están entrando en esta etapa. Y yo, como ex-adolescente, comprendo que no es muy fácil. Por eso, es importante que hablemos del tema. Y así podamos reflexionar. Es un proceso paulatino que puede ser muy drástico o no. Depende de cada persona. Como ustedes son chicas y chicos muy capos, yo sé que podrán llevar este cambio con sabiduría. Y para no desviarnos del tema del programa de comunicación hoy, ¿qué les parece si analizamos este texto? Adolescencia. Una etapa fundamental. ¡Qué oportuno! Llamaré a la profesora Patricia Castilla. Buenas tardes, profesora Patricia. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, chicas y chicos de primer grado que están en casa. ¿Listos para empezar un nuevo programa que nos permita desarrollar nuestra comprensión lectora? Sí, profesora Patricia. Pero justo tenía una propuesta que hacerle. Hoy me ha llamado mi prima Cristina y he estado pensando sobre lo complicada que es esta etapa de la adolescencia para ella. Y como justamente los chicos y chicas de primero de secundaria pueden estar pasando por lo mismo, me gustaría que el día de hoy trabajemos con este texto. Adolescencia. Una etapa fundamental. Con la entrada en la adolescencia, la comunicación fluida de madres y padres con sus hijas e hijos puede verse afectada negativamente. En esta etapa de la vida, las y los adolescentes pueden entrar en conflicto con las personas adultas, ya que pasan por cambios físicos y psicológicos. Comienzan a tener necesidades e intereses nuevos en camino hacia el desarrollo de su propia personalidad. Y en ese camino van haciendo juicios drásticos sobre sí mismos y sobre su entorno. Así es. Y esperan pasar de un mundo centrado en su familia a un mundo centrado en la comunidad. Sobre todo con su grupo de amigos y amigas, buscando una identidad y autonomía. Seguramente, además de lo que me has dicho, no le ha hecho sentir muy bien el estar lejos de sus compañeros por la pandemia. No poder verlos. Y les cuento que eso no se está afectando a todos, adolescentes y adultos. Pero los adolescentes lo sienten más intensamente. ¿Qué les parece si para trabajar este tema leemos distintos textos como el que me has presentado hoy día? Se refiere a buscar respuestas a todas las interrogantes de la adolescencia. Esperemos que a la mayoría y gracias a la lectura, los chicos y chicas de primero y secundaria leerán e irán identificando ideas en torno a cómo mejorar sus relaciones con sus padres y escribirán una carta sobre quiénes son y los cambios que están experimentando. Esta idea de estudiar textos y analizar lecturas para luego redactar sobre el tema me parece una gran manera de ayudarlos. ¿Sí o no, chicas y chicos? Me gustaría empezar escuchando un poco más de información sobre vivencias que pueden estar teniendo los chicos y chicas de primero y secundaria. ¿Podrían enviarnos unos videos sobre sus experiencias en estos tiempos de la adolescencia en medio de la pandemia? ¿Tú crees que quieran contarnos un poco sobre ellos? ¿Ya lo ve? Lo compartimos en pantalla. Este año, mis expectativas de pasar de primaria a secundaria eran conocer a mis nuevos profesores, compartir con ellos y que me compartan un poco de su conocimiento. También quería conocer a mis nuevos compañeros, saber un poco más de ellos y jugar con ellos. Al final llegó el gran día, el primer día de clases. Ese día yo pensé que iba a hablar normalmente con mis compañeros. Hasta que desayunando me enteré del primer infectado a nivel nacional de COVID-19. La verdad es que es una tragedia y me sentía muy mal. Pero ese día en el colegio no dejamos de hablar nada más que no sea del coronavirus. Por eso es que el primer día siento que no fue un día muy bonito que digamos. Recordar esta etapa de la adolescencia nos puede servir para ser empáticos y respetar y validar el proceso que están teniendo los chicos y chicas del primero de secundaria. ¿Usted también entró en conflicto con sus padres en la adolescencia, profesora Patricia? ¡Uf! ¡Claro que sí! Todo lo que he dicho a mi padre y a mi madre. Felizmente, ya con la madurez, hemos sabido reconciliar muchas cosas. ¡Qué bueno! ¿Le parece si pasamos a la lectura del texto? ¡Claro que sí! ¡Empecemos! Antes de empezar a leer, revisemos unos detalles importantes previos a la lectura. Veamos primero, como ya hemos hecho antes, empezar por analizar el título. Según este título, ¿de qué creen que tratará la lectura de este texto? ¡Exacto! Por el título, deducimos que tratará de la adolescencia y de lo importante y fundamental que es en el desarrollo de las personas. Muy bien. Con esta idea en mente, ahora vendría una primera lectura del texto. ¿Te parece si vamos haciendo el trabajo de análisis párrafo por párrafo al mismo tiempo? Si quieren acceder a este texto, les comento que se encuentra en su totalidad en la página web del Ministerio de Educación. Búsquenlo como Comprensión Lectora, Comunicación Primero de Secundaria. La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizá más complejas. Una época en que se asumen nuevas responsabilidades y se experimenta una nueva sensación de independencia. Las personas que se encuentran en esta etapa buscan su identidad, aprenden a poner en práctica valores adquiridos en su primera infancia y a desarrollar habilidades que les permitan convertirse en adultas y adultos responsables. Ahora que ya vimos y leímos el primer párrafo, ¿de qué trata? En este párrafo nos hablan de lo que consiste la adolescencia y mencionan algunas de sus características. Ahora vayamos con la idea principal. ¿Qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre la adolescencia? ¿Qué macrorregla utilizaremos para hallar la idea principal? Usemos la macrorregla de supresión. Bien, recordemos un poquito. La macrorregla de supresión consiste en eliminar toda la información redundante, dejando únicamente aquella oración que resuma la idea central. Vemos que en esta frase se resume todo y la subrayamos. Luego vemos que estas otras frases son solo desarrollo de la subrayada y las tachamos. Entonces, la idea central de este párrafo es... Ahora, ¿estás de acuerdo con el autor con esta idea? Como exadolescente diría que sí. Fue bien complejo y complicado. También fue una de las etapas más bacanes de mi vida. Aprendí y descubrí muchas cosas de mí mismo. El cambio de voz, hacerme más alto y comenzar a disfrutar las conversaciones con mis abuelos, con los adultos. Empezaron a interesarme otros temas aparte de solo jugar. ¡Excelente! Seguro que los chicos y chicas que están en casa ya comenzaron a vivir eso. Ahora, chicas y chicos, antes de continuar con el párrafo 2, nos iremos a una pausa. Aprovechen para releer sus apuntes y recordar cuáles son las otras macrorreglas. ¡Ya volvemos! ¡Hola nuevamente, chicas y chicos! ¿Listos para seguir analizando este texto para comprender profundamente sobre esta etapa tan compleja que están viviendo? Bueno, Rodrigo, ¿leemos el párrafo 2? Cuando las y los adolescentes reciben el apoyo y el aliento de las personas adultas, se desarrollan de formas inimaginables, convirtiéndose en integrantes plenos de sus familias y comunidades, con disposición a contribuir en lo que sea necesario. Llenas y llenos de energía y curiosidad, con un espíritu que no se extingue fácilmente, tienen en sus manos la capacidad de cambiar los modelos de conductas sociales negativos y romper con el ciclo de violencia y discriminación que se transmite de generación en generación. Con su creatividad y entusiasmo, pueden cambiar el mundo de forma impresionante, logrando que sea un lugar mejor, no solo para ellas y ellos, sino también para toda la gente. ¡Muy motivador! Ojalá alguien hubiese leído esto cuando yo tenía 13 años. Bueno, ¿y de qué trata el párrafo? A ver, por lo que yo entiendo, el párrafo nos habla del efecto positivo que ocurre cuando las personas adultas apoyan y alientan a los adolescentes, es decir, de la importancia del apoyo y aliento de los adultos a los adolescentes en su desarrollo. Este vendría a ser el subtema del párrafo 2. ¿Qué macro regla podemos utilizar, Rodrigo? Macro regla de la generalización. Esta macro regla, si recuerdan, consiste en deducir la idea general a partir de otros particulares. Entonces, ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre la adolescencia? El apoyo y aliento de los adultos es muy importante para el desarrollo pleno de los adolescentes. Esta es, profesora Patricia. Veo que has aprendido a leer muy detalladamente para encontrar las ideas principales. ¡Muy bien! Sí, es algo que estoy haciendo desde que empezamos con este tema de la comprensión lectora, junto con las chicas y chicos de primero de secundaria. ¿Y qué te parece lo que dice el autor en este párrafo? ¡Que es totalmente cierto! Algo que siempre voy a agradecer a mis padres es que siempre me apoyaron en todo, sobre todo en la adolescencia, porque a veces podían haber discusiones, pero siempre sentí, de parte de ellos, un amor y un apoyo incondicional. Y eso es lo que trato de replicar con Cristina, por ejemplo. Ahora vayamos al párrafo 3. La adolescencia es una de las transiciones más complejas de la existencia. Solo la infancia supera a esta etapa en cuanto a ritmo desenfrenado de crecimiento y cambio. Desde el punto de vista físico, las niñas y los niños pasan de un día para otro de ser pequeñas criaturas a convertirse en muchachas y muchachos de largas piernas y brazos. Van madurando sexualmente. También desarrollan la capacidad de razonar con ideas más abstractas, de explorar los conceptos del bien y del mal, de desarrollar hipótesis y de meditar sobre el futuro. Este párrafo nos está hablando de los cambios físicos y emocionales durante la adolescencia. Este vendría a ser nuestro subtema 3. ¿Y cuál sería la idea principal? ¿Qué macro regla utilizarás para identificarla? Déjenme pensar... Ajá, ya sé. Como las oraciones están en el mismo nivel de generalidad, en este párrafo utilizaré de nuevo la macro regla de generalización. ¿Qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre la adolescencia? La idea más importante de este párrafo es... Ajá. La adolescencia es una de las transiciones más complejas, con grandes cambios físicos como emocionales. ¿Y qué podrías recordar de tu adolescencia con respecto a estos cambios físicos y emocionales? Bueno, mi voz comenzó a ponerse muy grave hasta llegar a ser esta voz gruesa que tengo ahora. Y con respecto a lo emocional, no es que me haya enamorado o algo así, pero sí recuerdo que a algunos compañeros y compañeras les comenzaba a pasar y era muy raro para mí verlos en esa situación. Ya después me pasó a mí. Y a cada persona, los cambios que representan su ingreso a la adolescencia se dan de manera distinta y es justamente algo que deben tomar en cuenta. Chicas y chicos que nos ven en casa, ustedes son únicos y no hay nadie en el mundo como ustedes. Valoren esa identidad que están descubriendo, el quiénes son y valoren que ustedes siguen siendo ustedes, que todos los cambios que están viviendo no los conviertan en otras personas, sino que son parte de su desarrollo. Bien dicho, profesora Patricia. Hay que amar a esa joven persona, única y valiosa. Y es justamente esto lo que manifestarán todas y todos los que nos ven desde casa con las cartas que elaborarán la próxima semana. Continuamos con el párrafo 4. A medida que salen al mundo, las y los adolescentes adoptan nuevas responsabilidades, experimentan novedosas formas de hacer las cosas y reclaman impacientes su independencia. Comienzan a autocuestionarse y a cuestionar a las demás personas, así como a advertir las complejidades y los matices de la vida. También empiezan a pensar sobre conceptos como la verdad y la justicia. Los valores y conocimientos que adquieren con los años les otorgarán beneficios inmediatamente y a lo largo de sus vidas. A ver, luego de esta reflexión, ¿de qué trata este párrafo? En este párrafo nos hablan de aspectos parecidos al párrafo anterior. Nos hablan de cambios que se dan durante la adolescencia. Es decir, el subtema es el mismo. Sí, siguen mencionando los cambios que hay en la adolescencia, pero ¿no hay otro aspecto importante o nuevo que mencionan dentro de estos cambios? La verdad es que sí. Ahora, el autor está hablando de nuevas responsabilidades, de empezar a autocuestionarse y notar lo que es justo y verdadero. Es muy importante tener en cuenta que más de un párrafo puede abordar el mismo subtema, pero dan énfasis en aspectos distintos. Entonces, ¿qué podríamos responder si nos preguntamos de qué trata el párrafo? Debido a que el subtema es el mismo, añado en mi reflexión que enfatiza en las nuevas responsabilidades, el autocuestionamiento y la búsqueda de lo verdadero y justo. ¿Qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre la adolescencia en este párrafo? Voy a aplicar otra vez mi querida y conocida macro regla de... Deduciré una idea general a partir de las ideas que hay en estas frases. La idea principal es, durante su desarrollo, los adolescentes atraviesan por nuevos cambios en varios ámbitos de su vida. Todo esto que dice el párrafo es verdad, profesora Patricia. En la adolescencia, uno se cuestiona todo. La cabeza comienza a criticar, a calificar, a aprobar y desaprobar ciertas cosas con más profundidad. ¿A usted también le pasó? Claro que sí. Es muy importante este proceso de reflexión. Es necesario que desde adolescentes vayamos pensando y reflexionando en torno a qué está bien y qué está mal, siempre siendo justos, si no podemos meternos en problemas o cometiendo errores, al no reflexionar en torno a las diversas situaciones que enfrentamos. ¿Problemas con sus padres? Con mis padres, con mis profesores, con mis compañeros, que al igual que a Cristina, un año tuvieron que cambiarme de colegio. Y los cambios siempre afectan a los adolescentes. Pero lo que recuerdo con mucho cariño es que yo podía contar siempre con mi familia. Incluso cuando cometí errores, ahí estaba mi familia para aconsejarme o buscar una solución conmigo. ¿Les parece que al leer este texto hemos mencionado ideas que sirven para expresar las vivencias que ustedes están experimentando? Si es así, regístrenla para que puedan usarlas en la carta que vamos a redactar la próxima semana. Durante la adolescencia, las personas establecen su independencia emocional y psicológica. Aprenden a entender y vivir su sexualidad y a considerar su papel en la sociedad del futuro. El proceso es gradual, emocional y a veces perturbador. Una persona en esta etapa puede sentirse desilusionada, decepcionada y herida en un determinado momento. Y poco después, eufórica, optimista y enamorada. ¿De qué trata el párrafo? El subtema es igual al de los dos párrafos anteriores, pero ahora están haciendo énfasis en el desarrollo emocional. El párrafo trata de los cambios que se producen en la adolescencia con un énfasis en el desarrollo emocional. ¿Qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre la adolescencia? Macrorregla de generalización. Otra vez. Los cambios emocionales en la adolescencia son graduales y a veces contradictorios. El proceso de desarrollo por el que atravesamos durante la adolescencia es gradual, emocional y a veces perturbador. Muy buena deducción. Te has vuelto un capo aplicando la macrorregla de la generalización. Además de la práctica. El tema me interesa mucho. Ahora, para finalizar, ¿cuál crees que es el tema de todo el texto? La adolescencia. Una etapa compleja e importante de nuestra vida, llena de grandes cambios. ¿Y cuál sería la idea principal de todo el texto? La adolescencia es una etapa fundamental en nuestras vidas. Esta transición implica apoyo de la familia y trae consigo cambios en distintos ámbitos, como el estado emocional, el aspecto físico, las nuevas responsabilidades, el cuestionamiento a sí mismos y hacia los demás. ¡Excelente! Ahora veamos si los chicos y chicas en casa tienen alguna duda sobre este análisis del texto o sobre este tema de la adolescencia. ¡Claro, profesora Patricia! Vayamos a ver nuestra catarata de preguntas. Primera pregunta. ¿Podrías responderme por qué es importante que los estudiantes de primero y de secundaria generen más hábitos de lectura? En los libros hay una fuente de respuestas riquísimas y comprender un texto escrito es esencial para poder sacarle provecho a esas lecturas. A lo largo de toda tu etapa escolar deberás enfrentar textos cada vez más complejos. Leerás con distintos propósitos los diversos tipos de texto, pues los textos no solo transmiten información, sino que también te ayudan a elaborar tus propias ideas, puntos de vista, actitudes y valores. Es decir, leyendo, construimos a esa persona que se construye durante la adolescencia. Leyendo información confiable que nos dé luces para todos los cuestionamientos y curiosidades que empecemos a tener. ¡Muchas gracias, profesora Patricia! ¡Hasta la próxima! ¡Hey! ¡Es Cristina! ¡Halo, prima! ¿Cómo estás? ¿Y viste el programa? ¡Ay, no te creo! ¿Lo viste con tus papás? ¡Ah, qué bueno! ¡Me alegra mucho! ¿Ves? Es cuestión de comunicarse. Los tíos son unos buenos padres. Además, aunque no me creas, alguna vez hace mucho tiempo ellos también fueron adolescentes como tú. ¡Sí! ¡Conversen con respeto e inteligencia! ¡Ninguno de ustedes es un niño o niña! ¡Un abrazo, prima! ¡Chao, chao! ¿Cristina ya se reconcilió con sus papás? ¡Sí, ya está todo bien! ¡Qué bien! ¡Hoy, gracias a mí, has madurado! Uno nunca termina de madurar y aprender. La vida está llena de cambios. Si no, miren lo que estamos viviendo hace meses por la pandemia. Por eso, chicas y chicos, el reto de hoy es... Hablar de estos cambios en un cartel que ustedes mismos van a armar. Y será el primer paso al reto de los cambios que han experimentado en este año, tanto físicos como emocionales. Todo lo que puedan estar experimentando en su adolescente vida, guarden sus materiales en su portafolio. Y ya saben, no hay ningún problema que un buen libro no pueda resolver. Yo recomiendo Tocino, por siempre adolescente. No todo se centra en ti, Tocino. Quizás tú también estás pasando por la adolescencia. A ver, a ver, muéstrame el bigote. ¡Ay, bigote! ¡No!